Buenos días, mi nombre es Marcelino Rivera y soy el propietario de Gallinas Urbanas. Buenos días Marcelino, gracias por estar con nosotros en vida de nosotros. Y gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos, ¿quién es Marcelino? Marcelino Rivera, pues yo soy un empresario. Me imagino que estarás preguntando cómo sale el concepto de gallinas urbanas, ¿verdad? Pues llevo criando gallinas toda mi vida, desde que tengo dos o tres años. Bueno, ha sido mi pasión. El proyecto comienza por la necesidad que yo vi. Yo pertenezco, empecé a, tengo una finca y empecé a ir al mercado orgánico en la Placita Russo, desde hace más de 14 años. Y pues me hice parte de la cooperativa de agricultores. Y pues yo tenía mis gallinas ponedoras y las llevaba, llevaba huevos, ¿verdad? Y entonces un día empecé a llevar los pollitos. Las personas me empezaron a preguntar que necesitaban pollitos. Y entonces pues nada, me di a la tarea de comprarme unas encubadoras. Y empezamos este proyecto a sacar diferentes razas de gallinas. Anteriormente, antes de que yo me fuera para la universidad, de muchachos, pues sí, crié, tenía un número de razas de gallinas. Que lo puse a un lado cuando me fui a estudiar. Y pues nada, regresé a estudiar. Yo estudié arquitectura paisajista, tengo mi compañía de paisajismo. Y soy bien creativo y nada. Entonces quise crear un concepto donde pudiera ayudar a las personas. Porque casi todas las personas que van a comprar gallinas o pollitos en un agrocentro no los orientan. Entonces pues van niños pequeños y van a comprar ese pollito. Y el pollito en el proceso se les muere. Entonces ese, para mí es bien importante educar a las personas, ¿verdad? Para que el proceso de la crianza sea uno positivo. Y ese niño, pues a lo mejor, en una experiencia positiva, en un futuro, se puede convertir en un agricultor o en un criador de gallinas. Pero si la experiencia es negativa, pues la persona se quita. Yo estaba estudiando su biografía. Y hay un dato interesante de su biografía que no me ha hablado. Que es cuando usted es pequeño, pidió una orden de pollito. Exactamente. Cuéntame esa historia. Es bien, bien, interesante. Pues yo tendría como unos ocho años, nueve años. Y estaba un catálogo, había un catálogo que se llamaba Marty Portring, que ya no existe aquí en Puerto Rico porque se ha puesto bien difíciles la importación de polloja de Estados Unidos. Y entonces pues yo me di la tarea de llamar. Tuve la iniciativa de llamar un día. Eso fue por los años 70. Entonces, finales de los 70. Y yo llamé e hice una orden de pollito. Y la orden de pollito, mi papá no sabía nada. Y la orden de pollito le llegó, creo que fue un sábado, como a las 6 de la mañana, llaman a mi padre a decirle que tenía una caja de pollo, de 100 pollos, en el correo. Así es, se podrá imaginar como se puso mi padre, ¿verdad? Aunque él era el alcahuete que me alcahueteaba todo eso. Y nada, pues fue bien interesante porque esos fueron mis primeros pollos de razas raras. Y entonces las empezamos a criar, ¿qué pasa? Todos esos pollos estaban en mi casa, empezaron a crecer. Y mi padre me hizo una jaula bien grande, pues para poderlos criar todos por sus diferentes razas. Y así es que verdaderamente comenzó mi pasión grande por los animales. ¿Por qué hemos criado gallinas domésticas? ¿Por qué criar gallinas urbanas? Bueno, primero, el problema que tenemos en Puerto Rico de la autosustentabilidad, ¿verdad? Lo vimos ahora en María. Vimos la escasez que hubo de alimentos. Entonces, yo entiendo que nosotros tenemos que encaminar nuestra agricultura a ser una agricultura autosustentable y a tener una soberanía alimentaria en nuestro país. Entonces, ¿cómo empoderamos a esas personas para que puedan tener esos animales? Pues en educación, ¿verdad? Y entonces nosotros somos bien pro educación. Y hemos creado unos cursos y hemos creado unos seminarios para que las personas puedan aprender esa base básica de criar esta ave. ¿Qué es la función entre la composta y el estiércol? Ok. Bien interesante. ¿Por qué? Porque las gallinas producen un estiércol, ¿verdad? Y uno de los estiércol de gallinas es uno de los estiércolos más altos en nutrición, en nitrógeno. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestros huertos? Pues necesitamos un buen balance de una composta que sea alta en nutrientes, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, nos puede producir la composta de la gallina. Entonces, eso es uno de los beneficios que nos dan nuestras gallinas, en tener nuestras gallinas para nuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre huevos de gallina libre y huevos de granja? ¿Con el cielo hay una gran diferencia? Cuando tenemos gallinas de granja, ¿verdad? Pues las gallinas de primero son confinadas. La gallina no coge sol. La gallina pierde la nutrición del huevo, es mucho más alta. En una gallina que está libre, que coge sol, pues el sol le da una vitamina a la gallina y ella la pasa al huevo. Cuando la gallina come verdes, son mucho más altos en betacaroteno. Usted va a ver una yema mucho más oscura, más anaranjada. Y entonces son más bajos en colesterol. Tienen unos beneficios bien grandes. Cuando se compra un pollito, en este caso, ¿cuáles son? ¿Qué debes tener en cuenta? ¿La luz? ¿La comida? Bien importante, pues cuando las personas vienen a donde nosotros, que nunca han tenido pollitos, ¿verdad? Y nosotros queremos que sea una experiencia bien positiva. Es importante las primeras ocho semanas del pollito tenerlos en un sitio donde les dé calor, ¿verdad? Porque el pollito dice pío, pío, pío cuando tiene hambre o cuando tiene frío. Y esa canción es la perfecta, porque es así. Un pollito que tiene frío o tiene hambre va a estar pillando todo el tiempo. O cuando usted ve que sus pollitos están calladitos, es que están felices. Y si los ve activos, callados, es un pollito feliz. Y necesita una temperatura a más de ochenta y ocho, a noventa grados las primeras semanas de su nacimiento. Porque por eso es que la gallina los mantiene calurosos debajo de ella. Le mantiene ese calor que necesitan. Pero al no tener la gallina, usted va a ser el papá o la mamá de la gallina del pollito. Y tiene que tenerlo con una bombillita incandescente en una caja. Nosotros lo que les recomendamos es una cajita. Le puede poner papel triturado o shavings de pino, que nosotros lo usamos. Agua y comida. Esa es la vida del pollo. Esas primeras ocho semanas son las más importantes. Ya después de las ocho semanas, el pollo crece sus plumas y ya tiene su calor, ¿verdad? Entonces ya no necesita tanto el calor. Entonces, estos pollos, ¿tú puedes criarlos en tus manos? O sea, ¿qué tan domésticos puede llegar a ser? La gallina es un animal bien inteligente. Y es de rutina. Si usted le crea una rutina, ¿verdad? Usted tiene su jaula y puede tener las pollitos, las gallinas adentro en su jaula durante el día, durante la noche. Durante el día puede abrir la jaula y puede soltarlas en su patio. Siempre y cuando lo tenga bien cercado. Porque el depredador más grande que tenemos en Puerto Rico son los perros de uno mismo y los gatos. Ahora tenemos otros depredados de ratones y eso en áreas rurales. Pero en las casas, en las áreas urbanas, el depredador más grande son los perros. Entonces, cuando estás criando, siguiendo con el tema, cuando estás criando estos pollitos, los treats, como le decimos en buen español, ¿es recomendable algo que ellos pueden reconocer? Las gallinas son biorecicladoras. La gallina come casi de todo, ¿verdad? Y entonces, al ser biorecicladoras, pues uno le puede dar las calabazas, le puede dar papaya. Todos los residuos de comida que usted tenga en su casa, usted se los puede dar de comer a la gallina. Entonces, lo que tiene que hacer es suplementarlas con su comida. Entonces, ya te estás gastando menos. A la misma vez, la gallina te sirve de bioreciclador en la casa. Y hay unos proyectos bien interesantes en el estado de Vermont, donde se están usando los vertederos para desvillar todos esos alimentos, esos residuos de alimentos, que crean el más del 40% de los vertederos. Son de alimentos, de residuos, y muchas veces esos alimentos están buenos todavía. Pues si usted se los da a la gallina, está desvillando esos alimentos de los vertederos y nosotros tenemos como isla, tenemos un problema de vertederos. O sea que yo entiendo que la gallina puede ser una de las soluciones en un futuro para crear un proyecto de envergadura donde puedan usarse como bioreciclador. En Holanda hay un número de países que ya se están usando. ¿Cómo la crianza de la gallina puede aportar a la unidad familiar? Pues primero es un hobby, ¿verdad? Y un hobby que se puede integrar como parte de la familia. En estos últimos años, desde que salió nuestro proyecto, tengo testimonios, unos testimonios bien bonitos donde esto ha unido, este hobby ha unido a la familia, ¿verdad? Porque cuando le enseñamos a un niño a criar un animal, le estamos enseñando una responsabilidad. Y yo creo que uno de los problemas sociales que tenemos es que estamos, muchos niños no tienen responsabilidad, no se les está enseñando responsabilidad. Y se les está enseñando también el amor a los animales. Y el amor a los animales cuando uno tiene respeto hacia una vida. Entonces estás enseñando a ser mejores seres humanos, a los niños y a la familia. ¿Qué presupuesto debe tener una familia semanal para la crianza? ¿Qué presupuesto? Pues mira, sí, después que uno va, usted va a tener un presupuesto inicial, ¿verdad? Donde va a tener que gastar en comprarla, o hacerla construirla en la jaula. Pero esto se puede convertir en un proyecto de familia también, ¿verdad? Y entonces usted le va a construir su chicken coop o su jaulita. Y eso tiene un costo de la comida que se va a comer el animal las primeras ocho semanas y después de las 18, hasta las 18 semanas que usted le va a empezar a dar la comida de ponedora. Una gallina va a empezar a poner a sus 5 a 6 meses de edad. Entonces ya de ahí, ya ella le va a empezar a producir el alimento que usted necesita. O sea que yo entiendo que más o menos usted se debe de estar gastando los primeros 6 meses como unos 150 dólares en la comida de dos pollitos, póngales, que lo va a llevar hasta ese proyecto. Es vos está leyéndose que a personas que se oponen a esta medida. Sí. O sea, por ruido... Fíjese, aquí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, no hay tanta oposición. En Estados Unidos, fíjese, ha cambiado mucho porque eran más estrictos los códigos y las personas se han unido para poder... Porque yo creo que el derecho de todo ser humano es poder producir sus alimentos. Entonces le están coartando a las personas no poder producir su alimento y no les está dejando criar pollitos o las gallinas para poder tener huevos. Por eso está coartando su derecho a poder producir sus alimentos. Entonces, a base de eso, se han unido grupos y han quitado los códigos y entonces los han puesto más flexibles. Eso sí, en un área urbana no tenga gallos, porque el gallo es el que molesta, no es la gallina. La gallina prácticamente no hace ruido. Si lo quieren conseguir, si ofrece charlas... Sí, nosotros ofrecemos charlas en escuelas, instituciones, para organizaciones. www.gallinasurbanas.com Esa es nuestra página, una página bien educativa. Usted entra a la página y ahí está prácticamente todo lo que usted necesita saber o las preguntas básicas también de cómo criar gallinas en María Urbana. Bueno, en serio, gracias por recibirme. Y gracias a ti por el momento. Quiero darle las gracias. Estamos aquí hoy en Luquillo, en la Feria Agrícola Artesanal, que es la primera vez que venimos. Nosotros estamos siempre los primeros y terceros domingos de mes en el Mercado Orgánico, en la Plastita Ruth, donde esa es nuestra casa. Y ahí le damos la bienvenida. Excelente, muchas gracias. Gracias. Gracias.